Música 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 No me nunca más Si me apagas la vida Si hay pasión Diga Que me llenamos Y me sonó Si lo digas No me nunca más No me nunca más No me nunca más Gracias Bueno, seguimos Para todos los tradicioneros corazones que vemos aquí Las palmas, siguen las palmas arriba Palmas arriba y el fondo también Palmas arriba y el fondo también Palmas arriba y el fondo también que vemos aquí Traicionero corazón ¿Por qué quieres recordarla? ¿Sabes? ¿Sabes bien que ya se fue? Que hoy solo me dejó Ahora tengo que olvidarla Traicionero corazón Traicionero corazón Ese amor ha terminado Ya tratemos de olvidar Y olvidar y no pensar En las cosas que han pasado Traición en el corazón No lo vayas A mí que no me vayas Insisto con su cariño Soy yo Porque me haces Me dejó Traición en el corazón Ayuda Me dejó Me dejó Me dejó En las cosas En las cosas En las cosas En las cosas Y las palabras ¡Oh! Traicionero corazón Traicionero corazón ¿Por qué quieres recordarla? Sabes bien que ya se fue En hoy solo me quedé Ahora tengo que olvidarla Traicionero corazón Traicionero corazón Ese amor ha terminado Ya no puedo dormir Y ya no puedo vivir Por lo mucho que he lavado Traicionero corazón Traicionero corazón Tienes amor ha terminado 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 Muchas gracias Y las palmas siguen arriba de las novas Arriba de las palmitas, vamos Somos dos marionetas que nos queremos Dos marionetas porque todo es ficción El destino es la mano que nos da vida Y nuestra morta solo es una función Hay otra marioneta que está llorando Que le ha tirado suya en un río Desde que los peorines se han mencionado Somos los corazones de cartón Como dice No son Marionetas de cartón Castel Hace mal al corazón Marionetas de cartón Castel Hace mal al corazón Y las manitas arriba de aquí De aquí De aquí Más de 30 años con los ciracundos Más de 30 años con los ciracundos En los teclados En el bajo también de Paisatú Cabrita hubiera 15 años con los ciracundos Fuerte de aplauso En la guitarra un maestro Richard de la NASA En los teclados también Fabricio Larroca Fuerte de aplauso con el maestro Y la pata de la NASA Y la pata salió El público exigente que no perdona El público es la gente sin corazón Que se usa el pago de la NASA El público es el pago de la NASA Y la pata de la NASA Y la pata de la NASA Y la pata de la NASA Por todos lados Que vienen a manciarte Igual que yo ¿Cómo dice? No son Panamita de cartón Las tres Hacen mal al corazón No son Panamita de cartón Las tres Hacen mal al corazón Y la varita, varita La varita, varita Nuestro empresario Alberto de Guisamor De tanto tiempo también Gracias a todos ustedes Por habernos invitado Al señor intendente A Cacho Y esta es la obra magna De Eduardo Franco y Cacho Valdés Puerto Montt Para todos ustedes Sentado frente al mar Mis besos yo le di Después le dije adiós Todo terminó Y ella me dijo así En la ciudad El mundo es de los dos Salgamos a correr Busquemos el ater Que nos hizo feliz Vamos a ir a ver Si lloré porque lloraré Yo no brindaré Aguas llenos azul de tu amor Mil violines en su voz Susurraron un adiós Y un amor que se quedó perdido frente al mar Y el viento lo llevó Silencio sin quedar Encontraré Más en la soledad Tu voz me dará No, no, no te vas a decir ¡Oh, ay! ¡Oh, ay! ¡Oh, ay! ¡Oh, ay! ¡ градgradente! ¡Oh, ay! ¡Oh, ay! ¡Oh, ay! ¡Oh, ay! ¡Anda! ¡No! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Y les vamos a pedir ahora, si ustedes fueran tan pero tan amables, de acompañarnos con un corito a media voz, que diga así de esta manera. Un cajito más fuerte. ¡Que Dios los bendiga! ¡Muchas gracias! Bien que líneas del grano Dos cosas Muchas gracias Y hasta los próximos Chau Mi puerto Mi puerto Mi puerto Que viva Que viva Que viva Dos segundos Durango Durango Quiere una más Dos segundos